Funambulista, Grupo Revelación de 2010, vuelve a los escenarios esta primavera. No te pierdas los conciertos de la banda murciana desde primeros de abril, presentando su primer disco. Que incluye los éxitos Cosas que no quise decirte y su nuevo single, Ya verás. Funambulista en directo, tienes que verlo. Funambulista en directo, tienes que verlo.